...y bueno, lamentablemente el Ministro de Economía llegó hace unos 20 minutos, no pudo brindar alguna información, más que nada creo que era importante saber cuál es el déficit, cómo se va a solucionar, qué medidas, escuchaba ayer a los gobernadores que en esta reunión nos iban a anunciar algunas medidas que iban a necesitar acompañamiento, bueno, no hubo ninguna medida, particularmente plantee el porqué del veto de la ley que habíamos trabajado unánimemente en la legislatura, le manifesté que el discurso habla mucho de no dejar sin trabajo a la gente, aquel que realmente trabaja, y bueno, la verdad, no obtuve una respuesta así que la ley había sido vetada. Como te digo, me llevo una foto con la esperanza de que realmente el canal de diálogo, el diálogo real, como lo venimos obteniendo, suceda adelante, pero no fue lo que ocurrió en la reunión. ¿Lo ves realista al gobernador en cuanto a la postal que tiene sobre la realidad? Sí, creo que sí, pero está rodeado de gente que tal vez cree que el Estado es una empresa y creo que el Estado hoy tiene responsabilidades sociales importantes y que se tiene que trabajar con otra sensibilidad. Como lo dije ahí públicamente, creo que la incorporación de Alejandro Garzónio fue buena, sumó política al gabinete, pero bueno, hace falta mucho más, hace falta mucho más diálogo, hace falta apostar a esos canales de diálogo y no quedarnos en el fondo. Gracias.